Muchas gracias a los organizadores por esta iniciativa importante y gracias por la oportunidad de aportar algunas reflexiones al debate sobre el cambio climático. La cuestión del cambio climático y las posibles actividades para mitigar los efectos han estudiado en mi mente durante los últimos 30 años. Al principio como científico y en 1998 dejé esta vida científica para realmente hacer algo en la práctica. Ya se escribió mucho y era tiempo para la acción. Estoy solamente sacando partes de mi presentación. Stephanie Dragotto me dijo que ella va a subir la presentación a la Biblioteca Verde. Así pueden ver todos los datos y las notas de pie. Hay mucha información. Por favor, leen esto. Sería fantástico si podemos realmente difundir la información. El cambio climático que hoy está en boca de todos es el resultado directo de una acentuación del efecto invernadero natural. También está en el escrito. Por favor, ven esto porque hoy muchas veces hablamos sobre el cambio climático y la gente no tiene bien claro qué es la diferencia entre el efecto invernadero natural y el efecto agregado por el ser humano que finalmente resultó dañoso. En el último reporte del IPCC, el grupo intergubernamental del experto sobre el cambio climático, más de 1.300 científicos presentaron datos alarmantes. Ya en las otras presentaciones, hemos visto que estos efectos negativos para los ecosistemas se hacen notar en todo el mundo y tenemos previsto que en los próximos años los costos y los daños que va a hacer el cambio climático en el mundo van a ser significativos. La indiscriminada emisión de los gases invernaderos se ha convertido hoy en día en una de las mayores amenazas de nuestro futuro. Ya hace unos 2.500 años, en Betocles nos explicó que la vida en la tierra se desarrolla y se mantiene a través de la interacción de los elementos. La ciencia moderna literalmente ha atomizado este paradigma, pero aún hoy es indiscutible que en nuestro mundo finito, agua, atmósfera, suelo, luz y energía son valores limitados que no pertenecen a nadie o a todos por igual. Y queda entonces la consulta por qué la humanidad no ha sido capaz de proteger las condiciones indispensables de su propia existencia. Antes de tratar de darles una respuesta, permítanme comenzar con la definición de algunos términos importantes. Primero, valor. Nosotros consideramos algo valioso que normalmente nos ayuda para lograr nuestros objetivos. Esto incluye el simple deseo de poseer algo. Al contrario de este concepto subjetivo, la humanidad todavía no asumió el valor universal de nuestra tierra. No apreciamos ni protegemos nuestro planeta. Escasez es una ley natural que indica que nadie puede tener todo lo que quiere. Eso es importante en cualquier acción que despliegue en el futuro. Gareth Harbin en su The Tragedy of the Commons nos enseña en 68 que si un recurso estuviera disponible para todas las personas sin restricciones, todos tratarían de generar el mayor beneficio posible para ellos mismos. Esto funciona siempre y cuando un bien explotado por tanta gente no se acotará. Tan pronto como el número de usuarios supera un cierto nivel, todo el mundo sigue buscando maximar sus beneficios con una pequeña diferencia. El bien ya no es suficiente para todos y los costos de la sobreexplotación corren a cargo de la comunidad. Nosotros, Mauricio Solalinde nos dijo, solamente tenemos una tierra. No hay un plan B ni un plan C. La permanencia debe definir el marco de cada acción política o práctica que aplicamos. Hoy en día nuestras acciones están diseñadas para fomentar el crecimiento. El concepto como desarrollo, permanencia quedan relegados al segundo plano. Hay muchas cosas que pueden crecer muy rápidamente, pero se vuelven normalmente frágiles y mueren. Cada persona que ya una vez luchó contra un cáncer sabe de qué estoy hablando. Volvemos a la consulta. ¿Por qué no protegemos las condiciones indispensables de nuestra existencia? Una respuesta que realmente me sorprendió fue hace dos semanas la doctora Jane Goodall, la señora de los chimpancés, que dijo, nosotros destruimos el planeta porque sí, porque podemos. Impactante y en cierta forma escalofriante. Diferentes actores con diferentes patrones de compartimiento llegan al mismo resultado destructivo. Los actores económicos y sus acciones están atrapados en sus ambiciones. La presión de sus accionistas, una visión a corto plazo, el paradigma del crecimiento. Pero nosotros ahí tenemos que hacer una mía culpa. Normalmente no preguntamos cómo se gana la plata. Si un banquero maneja el patrimonio de sus clientes con cuidado, creando valores, pero al mismo tiempo obteniendo menos beneficios monetarios que presentan otros banqueros, seguramente perderá su cliente. Como ciudadano común tenemos un rechazo absoluto a la pérdida. El miedo a perder se siente de forma dos veces más intensa que la ilusión de obtener algo. En términos medioambientales, esto significa que el impacto positivo que nuestro cambio de comportamiento tendría es menos importante para nosotros que la pérdida de nuestras libertades personales. En vez de tomar la bici, andamos en nuestro coche. Otros puntos que todavía complican que actuemos es los efectos negativos se sentirán en otras partes del mundo. Los europeos andan en su coche, paga la gente en el Chaco paraguayo. Los costos, como dijimos, pagan los otros y las generaciones venideras. Los efectos progostignados hace 30 años son los que nos están afectando hoy. Así, el daño se toma en algo muy abstracto, se torna en algo muy abstracto, mientras que el esfuerzo que habría que hacer hoy es muy real. A nivel de la gobernación, las evidencias científicas resultaron en la instalación del IPCC, de la Convención Marco de las Naciones Unidas. Y desde hace décadas, se desplaza una comunidad entre 5 a 10,000 políticos, científicos, representantes de diferentes organizaciones no gubernamentales, a los lugares más lindos del mundo para participar en innumerables conferencias. De paso, emiten CO2 y fomentan el cambio climático. Las negociaciones internacionales son importantes, no me cabe ninguna duda. Pero dada la magnitud del problema, se necesitan varios planteamientos. Hasta hoy, las negociaciones multinacionales no pudieron responder adecuadamente a uno de los grandes problemas de nuestro planeta. El fenómeno de cambio climático es el resultado, como vemos, de una serie de interrelaciones complejas que van mucho más allá de nuestra imaginación. Organizaciones ambientales apelan a nuestra razón para provocar un cambio positivo o envían mensajes amenazantes para captar nuestra atención. Los científicos advierten que ya hemos llegado al punto de inflexión. Todo esto percibimos con un mayor nivel de preocupación y, frecuentemente, resignación y desesperanza. En lugar de promover una acción positiva, los mensajes provocan lo contrario y dejan una sensación desmotivadora. La gente se frena porque no hay un efecto inmediato visible a su acción positiva. Ahí es donde nosotros tenemos que abordar el problema. Todavía tenemos una pequeña ventana de tiempo. Todavía podemos, al menos, curar partes del daño que hemos infligido. Para esto necesitamos soluciones resistentes, resilientes, parciales y factibles, más allá de los enfoques integrales y de los consensos mínimos de la Convención Marco sobre el cambio climático. Cada día que vivimos tiene algún impacto en el planeta. Nosotros elegimos qué tipo de impacto generamos, qué comida compramos, de dónde proviene, si la producción daño al medio ambiente, si muchas personas empiezan a reaccionar, el efecto acumulativo de la acción individual comienza a cautivarnos. Uno se siente útil. Cuando pasamos a la acción es cuando dejamos el sentimiento de desesperación e impotencia. Es así como podemos desafiar la visión pesimista de la crisis climática y orientar el mundo hacia una solución del problema. Un ejemplo como una persona puede provocar un cambio es la joven Greta Thunberg. Greta se puso la camiseta y empezó en soledad, con lo que terminó en una campaña global generando una de las mayores exposiciones de la inacción ante el cambio climático. El programa Roots & Shoots de Jane Goodall motiva a los niños y jóvenes en todo el mundo a involucrarse con la gente, los animales y el medio ambiente. En sus grupos desarrollan sus propios proyectos y los implementan. La red conecta a más de 150 mil niños y jóvenes de casi 100 países que comparten el deseo común de cambiar su entorno de manera positiva y configurar activamente el futuro. Con el laboratorio Novartis implementamos un proyecto de forestación en la provincia de Corrientes. El proyecto fue el resultado del interés genuino de la gerencia, más allá del financiero y de las obligaciones legales, de combatir el cambio climático. Hoy los árboles mitigan la emisión de hasta 15 mil personas. El Club Amigos de la Montaña en Salta, yo vivo en Salta en Argentina, ha logrado un proyecto de forestación que afianza el vínculo positivo entre la acción y el cuidado de la naturaleza. En sus campañas de plantación, los niños no solamente disfrutan la experiencia, sino que la transmiten con orgullo a sus compañeros. Así, pequeñas acciones pueden provocar efectos significativos. En mi esperanza que la ruptura que nos dio el COVID-19 y su impacto en todos los aspectos de nuestras vidas va a despejar un camino para repensar la gestión de nuestros recursos. La necesidad de actuar subraya la enorme importancia del evento en que participamos hoy. Espero que realmente resulta en cooperaciones y acciones importantes. Lo único que nos queda del tiempo es el futuro. Por eso tenemos que promover nuevos modelos económicos más sostenibles e impulsar la recuperación verde del planeta, combatir el cambio climático y preservar nuestra tierra. Todo esto es una tarea de todos y de nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.